Buenas tardes, mi nombre es Elena Tinoco Torres, vivo en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, la ciudad de La Pola y hago parte del programa de desarrollo para la paz de Magdalena Centro. Un saludo cordial a Radiotón para la Paz. Quiero comentarles que nosotros, como líderes sociales, hemos venido trabajando con temor, claro que sí, pero prevenidos y capacitados gracias a uno de los encuentros que hemos tenido con el programa de desarrollo para la paz y con las autoridades de cómo debemos prevenirnos. Nosotros, a través de diálogos, hemos aprendido que debemos ser muy prudentes. Para guardar nuestras vidas, debemos pensar antes de actuar y saber escuchar. Estar en comunicación unos líderes con los otros, estar atentos a ver qué está pasando en otras regiones, cómo está llegando la delincuencia o qué se ha escuchado decir, para que nosotros podamos muy cautelosamente poder actuar y poder salir a reunirnos con las comunidades.